Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Sí, lo esperaste, lo esperaste, lo esperé, todo y finalmente llegó. Es la reseña en forma y contenido de la Biblia de Estudio Teología Bíblica NBI de Editorial Vida. Aquí está con nosotros, así que ¡comencemos! Y aquí tenemos la Biblia Teología Bíblica, esta Biblia de Estudio versión NBI que ya te mostré en un video anterior que te dejo aquí el link de ese video donde pude mostrarte bien las medidas, el formato y todo lo que es el lujo de la edición aquí de etapa de piel genuina con canto dorado e índice uniero en su caja cerradita. Bueno, en ese video les mostré con lujo de detalles todo lo que tiene que ver con el formato de esta Biblia pero ahora vamos a meternos en lo que es en sí el contenido, que es lo que muchos estaban esperando para ver si es potable hacer la inversión y les digo que sí, es muy potable hacer la inversión. Y para hacer la inversión a diferentes medios de compra, en principio vamos a dejar en la descripción del video y en el comentario destacado el link de compra en Amazon para que puedas allí adquirir esta Biblia que va a ser lanzada oficialmente el 4 de octubre. Sí, el 4 de octubre de este año ya va a ser lanzada oficialmente para la compra directa por todos los medios disponibles, esta Biblia de Estudio Teología Bíblica versión NBI. Recordá, están los links de compra en Amazon para que puedas a través de tu compra bendecir al canal. Y de esa manera también te alentamos a que puedas conseguir la Biblia si no es ahora, seguramente si este video lo estás viendo más allá de la fecha de lanzamiento, la vas a conseguir en cada uno de estos sitios web que te presentamos aquí, que son los sitios web que están en coherencia con nosotros y que nos permiten tener una pequeña comisión en tu compra para así bendecir al canal y a nuestra familia. Así que ingresás a todos estos sitios y en la mayoría, sobre todo en los de CLC, vas a poder encontrar esta Biblia de Estudio Teología Bíblica. Así que allí con el cupón de descuento con rodo tenés un descuento en tu compra, ¿sí? Y si querés comunicarte con nosotros por otros materiales, porque de esto no tenemos actualmente casi nada, pero aquí está el número nuestro para que te comuniques con nosotros. Y recordá que para muchas otras Biblias que tenemos, estamos haciendo envíos por DHL a todo el mundo. Bueno, luego de dar esos datos, vamos a meternos en esta Biblia en particular. Ya la abrimos y en las primeras páginas vamos a tener una guía rápida para entender cómo va a ser esta Biblia, que es una Biblia a todo color. Sí, 6 centímetros de lomo con un montón de información y encima a todo color. Estamos hablando de casi 2.600 páginas, con muchísima información que hacen a este lomo de casi 6 centímetros de ancho. Tremendo, ¿eh? Luego, dando vuelta a la página, tenemos aquí la tabla de contenidos y vamos a ver todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento con cada una de sus introducciones y a la vez también las herramientas que va a tener esta Biblia en particular. Luego sigue también la tabla de contenidos de todos los mapas que va a tener esta Biblia, aquí ubicando los libros de la Biblia, el título de cada mapa y la página donde se encuentra, desde los primeros hasta los últimos en el libro de Apocalipsis. Luego también tendremos la tabla de los gráficos, también de la misma manera, ubicándolo por el libro donde se encuentra, el título de ese gráfico y la página donde se encuentra, sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por último, tendremos la tabla de las ilustraciones y modelos, también dándonos el libro de la Biblia, el título de la ilustración o del modelo y la página donde se encuentra. Y luego aquí en una página tendremos la lista de los artículos ubicados por autor, por el título de ese artículo y la página donde se encuentra al finalizar esta Biblia. Luego tendremos las páginas de abreviaturas y trasliteraciones y finalmente una página de agradecimientos. Y para aquellos que les interesa en el tema de, bueno, che, Rodo, quienes colaboraron en esta Biblia, quiero saber los nombres. ¿Para qué? Porque algunas personas quizás tengan buena imagen o buena percepción de aquellos que tienen una trayectoria en el Evangelio y quieren saber quiénes trabajaron en esta Biblia. Por eso es que estamos poniendo despacito, despacito en pantalla a todos los que han trabajado la lista de colaboradores, desde el equipo editorial hasta todos los que colaboraron de acuerdo a cada uno de los libros de la Biblia y también de los artículos. Por eso estamos pasando despacito, despacito, cada una de estas cinco páginas. Y así llegamos a la página del prefacio del editor. Y quiero leerles este párrafo del prefacio para que comprendamos cuál es el corazón de esta Biblia y la motivación principal. Dice así. ¿Qué caracteriza a la NBI Biblia de Estudio Teología Bíblica? En primer lugar, en común con las mejores Biblias de Estudio, todos nuestros colaboradores reverencian las Escrituras como la Palabra de Dios y con gozo se inclinan ante su autoridad. Nuestro deseo no consiste tanto en dominar la Palabra como en ser dominados por ella. Esto moldea nuestra forma de aproximarnos al texto y de escribir al respecto. Nuestro propósito es brindar gloria a Dios, ayudando a las personas a pensar lo que Él quiere que se piense de Él y proporcionar entendimiento y edificación a su pueblo mientras lo hacen. Esa es la función y el corazón de aquellos que han hecho y confeccionado esta Biblia de Estudio Teología Bíblica. Y déjame decir, para aquellos que están pensando, Rodó, tiene muchos artículos, sí, pero también tiene una mirada de cómo fue desarrollándose los conceptos bíblicos a lo largo de toda la revelación escritural. Ya lo vamos a ver. Dando vuelta a la página tenemos aquí una nota sobre la nueva versión internacional, donde en algunas páginas nos van a contar acerca de esta traducción bíblica y nos darán la información pertinente que necesitamos para entender cómo surgió y cómo se desarrolló y cómo llegó hasta nosotros. Luego tenemos aquí la cronología del Antiguo Testamento y vamos a ver a lo largo de varias páginas todo a color los acontecimientos bíblicos en coherencia y dentro de lo que es todo lo que fue el paralelo de la historia secular a lo largo de todos los años dentro de lo que la Biblia va a expresar. Y así llegamos al Antiguo Testamento con la introducción al Antiguo Testamento con un contenido a color, acompañándose de ilustraciones y fotografías muy pero muy a menudo. Luego tendremos la introducción al Pentateuco, porque esta Biblia va a tener introducciones realmente muy potables a cada una de las divisiones sistemáticas de la Biblia. El Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos y también todo lo que tiene que ver con las divisiones del Nuevo Testamento también. Y luego de la introducción al Pentateuco tenemos aquí la introducción al libro de Génesis. Hablándonos del nombre y el propósito, el contexto y autoría, la estructura del libro y la relación del Génesis y la ciencia, el Génesis y la historia y el Génesis y la teología. Desarrollando allí en varios párrafos los diferentes conceptos que en este libro se dan de la teología bíblica, como Dios, fe, gracia y la humanidad, como términos teológicos que se pueden encontrar en el contenido del libro de Génesis. Finalmente nos hablará del Génesis y el Nuevo Testamento y luego nos presentará un bosquejo no somero de todo el libro de Génesis. Y luego así comienza el texto bíblico. Y así veremos que todos los 66 libros de la Biblia tendrán introducciones a todos y cada uno de los libros de la Biblia, viendo que en todos encontraremos un texto, a diferencia de los artículos, que va a ser a una sola columna en la hoja de la derecha y a una sola columna en la hoja de la izquierda. Y así avanzará por todo lo que tiene que ver con el texto bíblico en formato de una sola columna también, tanto en la hoja derecha como en la izquierda, combinando el color negro con el color azul pastel, que a su vez combina con las columnas sombreadas de color azul pastel con el texto negro de las tres columnas de las notas del estudio. Y como hemos dicho en el video anterior, son 20.000 notas del estudio bíblico. Tremendo! A la altura de otras Biblias de estudio que son pesos pesados, también la Biblia de estudio de teología bíblica tiene 20.000 notas de estudio distribuidas a lo largo de todo el texto bíblico en tres columnas en la hoja de la derecha y tres columnas en la hoja de la izquierda. Dentro del contenido bíblico veremos que siempre en el centro encontraremos la columna de citas de referencias de pasajes paralelos. Todas estarán allí dando las citas de los pasajes paralelos que se van a encontrar. Pero también encontraremos debajo del texto bíblico antes del comienzo de las notas del estudio las notas al pie que hacen de glosario de palabras que tienen que ser explicadas o de frases o de contextos en que el texto bíblico tiene que ser explicado con esas notas al pie. Le dan más claridad al texto bíblico y también coherencia en todo lo que se expone en la intertextualidad de esta Biblia. Esta Biblia tiene una tipografía número 9. Es una tipografía Comfort Print de muy fácil lectura. La hoja es bien blanca, la tinta es bien impresa y aunque tiene fotografías u otros artículos o colores que se pueden llegar a ver trasluciéndose la hoja es muy poco lo que se trasluce y realmente la experiencia de lectura es muy confortable. Estamos viendo diferentes páginas donde se puede ver quizás la sombra de lo que hay detrás de la Biblia cuando hay un cuadro a color o una fotografía pero no le afecta a la lectura del texto bíblico de la hoja que tenemos frente a nosotros y eso es muy pero muy bueno. Y así pasará por todo el Antiguo Testamento teniendo un texto bíblico a una sola columna con un formato de texto bíblico paragráfico que significa que en el mismo párrafo se encuentran los versículos armando todo un párrafo y el comienzo de cada versículo puede estar al principio o en el medio del renglón como estamos viendo y este será el formato de toda la Biblia menos donde hayan versos allí en los pasajes poéticos como en los libros de los Salmos como también en algunas partes de los profetas como en citas del Antiguo Testamento veremos un sistema versicular donde cada versículo se encuentra debajo de otro renglón a renglón pero en su mayoría el sistema es paragráfico y así vamos a ver a lo largo de toda la Biblia todas las herramientas que le dijimos un montón de mapas a todo color distribuidos a lo largo del texto bíblico mapas de diferentes tamaños ubicados dentro de lo que son las notas del estudio bíblico o también diferentes diagramas o cuadros que van a estar en cualquier lugar aún dentro de lo que es el texto bíblico las citas de referencias de pasajes paralelos las introducciones amplias a todos los libros de la Biblia y notas que no solamente van a darnos la información acerca del texto bíblico sino que también van a tener múltiples ilustraciones y fotografías que van a darnos un contexto tremendo para la comprensión de lo que quiso decir el texto bíblico en ese momento histórico y también para saber cómo aplicarlo a la actualidad desde una perspectiva también de una Biblia de estudio realmente potable, escolarizada y académica así llegaremos al periodo entre los dos testamentos donde encontraremos una tabla llamada de Malaquías a Cristo es una tabla cronológica con los acontecimientos particulares y también los periodos en que se dividieron esos 400 años de historia entre los testamentos luego tendremos el texto llamado el periodo entre los testamentos con una introducción nos hablará de la historia de los imperios acompañado por cuadros con ilustraciones e imágenes y también con mapas acerca de todos y cada uno de los periodos también con otro cuadro que nos hablará del periodo Macabeo y Asmoneo y también información con mapas y fotos con todo lo que tuvo que ver con lo que fue el contexto de los judíos en ese tiempo cada uno de los partidos los saduceos, los esenios, los fariseos, los celotes y los desarrollos teológicos en ese periodo en particular para terminar con el concepto de la escatología y nos presentará así un cuadro de una línea cronológica así como fue en el Antiguo Testamento pero ahora del Nuevo Testamento y así luego de esto comienza el Nuevo Testamento pero eso será parte del segundo video de la reseña así que no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos Hola, yo soy Katy si te gustó el video ponelo me gusta y déjanos un comentario Hola, yo soy Juanpi suscribite al canal y activá la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos que Dios los bendiga muchísimo y hasta el próximo video ¡Chau chau!